¡No mames! ¡Aguanta! ¡Cámara, Pú! ¡Aguanta, rebelde! ¡Lo sube, güey! ¡No! ¡Este va a estar mañana en YouTube, güey! ¡Este va a estar mañana en YouTube! ¡Lo sube, güey! ¡Sí, güey! ¿Youtube? ¡Mañana! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Este, Pú! ¡Güey, no mames! ¡Es un chingo de alcohol, cabrón! ¡BORRACHO! ¡Listo! ¡Listo, cabrón! ¡Listo! ¡BORRACHO! ¡BORRACHO! ¡Ay, borracho! ¡Me chingas con respeto! ¡Uuuh! ¡Con respeto!